Pues nada, muy bien. Un día muy difícil, la verdad, porque se ha levantado el viento y la verdad es que este campo con estos greens tan movidos, cuando se levanta el viento se dificulta enormemente, ¿no? Y he empezado jugando muy bien, luego en mitad de la vuelta he tenido ahí 5 o 6 hoyos que me ha costado mucho, pero he ido haciendo approach y pass desde todos lados, la verdad, en esos hoyos. Luego al final he dejado un poquito mejor y lo único negativo quizás he hecho 3 pasas al 18 para acabar, pero por lo general ha sido una vuelta fantástica. Carlos, ¿el campo está mucho más difícil que ayer? Sí, 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 muchísimo más difícil, muchísimo más porque aparte de que ya las banderas las han colocado un poquito más difíciles, el viento que hace, cuando tienes plataformas tan pequeñitas, tienes que estar jugando conservador muchas veces, fallando por los lados fáciles y no, no, la verdad es que por lo menos yo creo que dos o tres golpes más difíciles que ayer sí que está. A pesar del tripateo final, que siempre deja un mal sabor de boca, creo que hoy es un día para que estés contento con el pass, ¿no? Sí, 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 porque además creo que con ese tripateo debí hacer 25 pass, o sea que aún así ha sido un día de pass fantástico, sí, sí, y de approach, sobre todo, de approach, he metido una de bunker, luego he hecho dos sacadas bunker-pass con la bola clavada en el bunker, o sea que la approach ha estado muy bien hoy. ¿Y el juego en general, Carlos, cómo...? Pues ayer mejor, ayer la verdad es que jugué muy bien, muy bien, muy bien. Hoy ya te digo, hoy era más difícil también temprano, más frío por la mañana, siempre te cuesta más moverte, el viento, ¿sabes? La tensión de tener que pegar hierros 4 y hierros 5 a plataformas muy pequeñas, eso quieras o no, siempre hace que te descoloques un poco y que puedes dar mal los golpes, ¿no? Pero bueno, ahora voy a trabajar un poquito en el campo práctica, a ver si lo consigo corregir y bueno, si mañana, aparte de patear igual de bien, o un poco, bueno, aunque sea un poquito peor, pero patear bien, encima le doy un poquito mejor a la bola, pues no sé, estaré muy contento. Carlos, la cuestión es que estás jugando bastante bien en muchos momentos de la temporada y esto tiene que acabar saliendo, por algún lado, digo, en plan campanada grande. Sí, estoy muy inconsistente, por España estoy jugando muy bien, he ganado dos torneos a nivel nacional, pero la verdad es que cada vez que juego un torneo en el circuito europeo del Challenge he jugado muy mal, he fallado el corte, este es el, bueno, pues es la primera semana que en un torneo así grande parece que están saliendo las cosas. Pero bueno, quedan dos días y no tengo nada que perder, voy a intentar, intentar darlo todo y a ver si, bueno, si consigo un buen resultado. Carlos, creo que has sumado 10 pats por los 9 primeros. Sí. A ver, aparte que eso no es muy normal, ¿te había ocurrido alguna vez que eso puede ser tu récord en 9 años? Sí, sí, yo creo que sí, sin duda, no, o sea, hemos jugado tantas vueltas de golf y muchas de entrenamiento que no lo sé, pero así en competición yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, bueno, además en el 9 la he metido de bánker ya, que ha sido ya el colmo, los de mi partida estaban un poco, ostras, me miraban con mala cara. Pero bueno, a ver si, lo que digo, a ver si mañana cojo más grines y no hago tan pocos pats, hago más pats, pero aún así soy capaz de ganarle al campo. Carlos, ¿con puertas así se elimina un poco, en cierto modo, el sin sabor quizá de la escuela? Bueno, la verdad es que eso está pasado ya, ya hace tres semanas de eso y el problema es que cuando te planteas un objetivo tan claro y estás constantemente, a todo el mundo que te pregunta, diciéndole que no, que el objetivo es la escuela, este año la escuela, la escuela, me he preparado mejor que nunca, o sea, en el verano he practicado más que en ningún otro verano. Pues yo creo que te creas un miedo interno y cuando llega la situación, te estás jugando la vida, porque has hecho todo para jugar bien esa semana y en el golf eso es imposible. Hay muy pocos jugadores que puedan decir, voy a preparar este torneo bien y que les salga el torneo. Yo creo que quizás se fue el error ese y la verdad es que salí con mucho miedo y no pasé. Pero bueno, la vida sigue y bueno, si no es jugando al golf hay otras muchas salidas. Yo voy a seguir intentándolo de aquí a final de año y bueno, ya cuando acabe el año decidiré a ver qué pasa. Y todo ese trabajo también tiene que dar sus frutos, ¿no? Sí, sí, si. Aunque sea antejo después, ¿no? Si no lo da en la escuela pero lo da aquí, pues oye, pues igual de contento. Nos dejó un poco inquieto en un último comentario. ¿Qué estás planteando en alguna otra salida aparte de convencer? Bueno, hombre, lo que pasa es que no tengo nada para el año que viene. Pero si no tienes nada para el año que viene, ¿qué vas a hacer? No puedes justificar con tu familia y decir, no, voy a estar entrenando para la escuela. No voy a hacer nada, voy a entrenar, entrenar hasta la escuela a final de año. Entonces muchas salidas, ¿no? Porque soy una persona preparada además y no quiere decir que yo vaya a seguir entrenando y que a final de año vuelva a intentar la escuela, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso queda lejos todavía. Me quedan tres o cuatro torneos este año y a ver si sale algo. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.